El Defensor del Pueblo 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 A ver, Defensor, la cárcel no tiene las condiciones, digamos, para una emergencia como la de anoche, ¿cómo se reacciona? ¿Quién atiende? ¿Quién presta ese primer auxilio en la cárcel? Esa primera atención que es básica para salvar vidas. En la cárcel hay un servicio de enfermería. En la cárcel no tiene sea unidades, ¿Quién presta el péntico la cárcel no tiene las medidas Y no le trae nada? ¿Quién presta el péntico, sea, en la cárcel? ¿Quién atiende? ¿Quién presta el péntico? ¿Quién presta la cárcel? ¿Isp człowiemen? ¿Quién presta la cárcel? ¿Quién presta la cárcel? ApIX en lo que tiene que ver con los internos de las cárceles, pues con actores definitivamente, esto profundo, y así pues tenemos abundada esperanza que con este traslado de la atención y salud a la población reclusa, mejoren esas condiciones y para garantizar la salud y la vida de las personas limitadas en su derecho a enfrentar la libertad. Permítame al defensor del pueblo, permítame al defensor del pueblo, hombre, sugerirle algo. Mire, doctor Enrique Abadía, con lo sucedido en la noche anterior, lo que pasó el año anterior de amotinamiento de algunos gases lacrimógenos, no está por creer, hombre, que si es posible de su despacho, retomar el tema de una nueva cárcel, porque es que estamos con residencias alrededor, con colegios, con comerciantes, y lo que está ocurriendo, lo que sucedió la noche anterior, perjudica también a las personas que están viviendo alrededor de la cárcel. Efectivamente, apreciado el tema que tiene que ser que el Chocó pueda contar, la capital pueda contar con una cárcel que no solamente tenga la ubicación adecuada para estar en plena zona residencial de la ciudad, sino también que responda a la demanda, a condiciones de dignidad que debe tener cualquier persona que sea en la libertad en este país. Es uno de los temas en los que la asesoría ha venido insistiendo, hemos venido tocando puertas del gobierno departamental, yo espero que ahora sea en ejercicio el nuevo gobierno departamental, también a las administraciones municipales, e inclusive pudiendo recurrir a recursos de regalías, vamos desde el Chocó a hacer una propuesta al gobierno nacional del Ministerio de Justicia, y decir, este es nuestro aporte, aquí están los estudios diseños, inclusive en el terreno que en principio se había ofrecido por la administración municipal, poder aterrizar y exigir la construcción de una nueva cárcel donde el Chocó, insisto, tiene que llevar a hacer, nosotros tenemos que ser artífices de la estrategia de solución a esta problemática, y el gobierno nacional de nuevo, como primer respondiente frente a la situación penitenciaria y carcelaria, tendrá que aportar su propia parte, no solamente en términos económicos propiamente, sino de asesoría técnica, para que realmente podamos contar con una cárcel en las condiciones que la situación del Chocó en el pueblo exige. Muy bien, defensor, sabemos que va de visita a la cárcel, esperamos que a su salida, más adelante nos cuente cómo está la situación hoy, muy amable. De nuevo, Javier Antonio, con muchísimo gusto. Es Enrique Abadía, el defensor del pueblo, el activo defensor del pueblo del departamento del Chocó. Sí, señor. Y es que aquí una de las cosas que dice Luis Jafé, Jairo, es algo claro. Aquí ya es hora de tener una nueva penitenciaría, algo más cómodo, porque es que el hacinamiento también ahí es duro, ¿no? Claro, la condición no es la mejor. La condición no es la mejor, entonces es importante. No, lógicamente. 8.17. ¿Quieren ver secretarios de despacho caras nuevas en el gabinete departamental? Hombre, le iba a sugerir y a preguntarle también, hombre, porque es que la gente está a vida de conocer los nuevos secretarios de despacho, no solamente de la gobernación, sino de la administración municipal. Yo le voy a dar lo que tengo. O si no, podemos hacer un recorrido y mostrarlo mañana. Yo le voy a dar lo que tengo. Tengo al gobernador posesionando el nuevo secretario. Ah, bueno. Y hablando al gobernador, ¿le parece bien? Veámoslo, sí, para que tanto los televidentes como nosotros podamos conocer algunos que no conocemos. A ver, don Álvaro, si nos entrego imágenes de los actos de posesión de los secretarios de despacho y más adelante también lo que ha dicho el señor gobernador posesionando a su nuevo funcionario. Don Alessander Mosquera, secretario del Interior y Gobierno, este es ismineño. Muchacho joven, ismina. Hijo de Sócrates Mosquera. De otras cosas, aspiró, fue precandidato. Puso en calza prieta a Arbe y Pino en el colegio electoral. Claro, en el colegio electoral. ¿Se recuerda que hablamos de este tema? Sí, señor. Claro, sí. ¿No hay que ir a otra ronda y no sé qué? Ahí terminaron llamándole al hombre. Este muchacho puso la cosa dura en Irmina. A ver, señor. No sabía quién era el papá. Sí, podemos avanzar si tenemos otro de los nuevos secretarios de despacho. Mire, Ciri Sánchez Montes de Oca, secretaria de Salud, creo que todos la conocemos. Fue por largo tiempo funcionaria del hospital, ¿no? Y de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Comerco, recorrido con experiencia. En el sector, sí. Conoce bien el sector. Señor, ya ustedes oyeron lo que dijo la revista Semana, que el gobierno le había entregado el grupo a un sector político con algunos cuestionamientos, pero que habría que darle tiempo. Y creo igual, hay que darle tiempo a esta señora, a esta médica, de que desarrolla actividades. A ver, ¿cómo le va? Sí, porque siempre vemos ejesos. Que no pague culpas ajenas. Sí, pero siempre vemos ejesos en el Chocó y no nos dedicamos a ver a la persona y la capacidad que pueda tener para ayudar. Porque esta es una mujer que tiene recorrido en la salud y que tiene la experiencia necesaria. Toda la experiencia que usted quiera. Hay que acompañarla. A ver. Merlin Roa, Córdoba. Esta es contadora. Creo que es de las últimas que ha llegado. Sí, esa muchacha es de las últimas que llegó ahí a ocupar un cargo importante. No la conozco. No tenemos por ahora un recorrido de no. No tengo ni idea del recorrido de la doctora. Roque Rentería, secretario de Desarrollo Económico y Recursos Naturales del Chocó. Es alcalde, ¿no? Es alcalde del medio Atrato. Del medio Atrato. ¿Él volvió a aspirar? No, no, no. Hace mucho que el hombre apoyó. ¿Por qué dice que conoce el tema? El tema de recursos, de recursos naturales. Ha trabajado mucho tiempo. Sí, señor. Don Pedro. Ha trabajado mucho tiempo en lo personal, ¿no? En lo privado con el tema. Así es que vamos a ver cómo lo maneja ahora desde el Ejecutivo. Yadira Ramírez, secretaria de Integración Social. Este cargo, y antes de hablar de la persona, este cargo es famoso por aquello de las comidas, ¿no? Famoso por los padres, señor. En el pasado, en la pasada administración. Sobresalió de la autora Yolanda más por ese tema que por otra cosa. Vamos a ver a Yadira Ramírez, que es una exdiputada a la Asamblea del Chocó, una mujer joven, formada y con ganas de trabajar como le dan el cargo. Tuvo, si no estoy mal, creo que tres periodos en la Asamblea, ¿no? Sí, señor. Se le conoció justamente por eso. Más que en el Ejecutivo se le conoció en la Asamblea haciéndose elegir. Va a pasar de citadora a los secretarios de despacho a ser citada por los diputados. Sí, señor. Ella pasa a ejercer control político a que la controlen políticamente. Sí, señor. De controladora a controlada. Mire, Enrique Valencia, asesor jurídico del departamento, más conocido por el ámbito periodístico, que por el derecho va a ejercer ahora la profesión de abogado en un cargo que es bien crítico en el departamento. Y en su momento habría que hablar con Enrique Valencia Jairo para conocer en detalle, porque mire, el gobernador Efraín Palacio Serna se fue con cualquier cantidad de tutelas preso. A ver, ¿cómo va a ser la situación del departamento en materia jurídica y qué va a pasar con el departamento en todas estas situaciones? Yo creería que le toca un trabajo bastante largo y complicado al doctor Enrique Valencia. Enrique Valencia, el asesor jurídico del departamento, pero aspiramos que su formación profesional como abogado y su bagaje periodístico le ayuden a sortear las múltiples dificultades que están inmersas en el cargo de asesor jurídico del departamento, donde pocos, muy pocos, contaditos, han salido bien librados. Los asesor jurídicos no están muchos presos, porque me iba a ser muy grande porque no lo han investigado. Pero muchos de ellos son responsables de la debaca del departamento. Claro que sí. Tiene una tabella dura, Enrique. Muy complicada. Claro que sí. Creería yo que es un detalle grande. Este es el nuevo secretario de Hacienda, ¿no? Sí, señor. Este es Ricael, Ricael, Córdoba, Liscano. Este es el hermano del secretario de Educación Municipal. Sí, señor. Ahí está. Es un hombre con todos los merecimientos políticos y también administrativos. Sí, en el campo administrativo también. Ha trabajado duro y es que era que le vaya bien porque llega a otro cargo de mucho complique también, señor. Sí, de mucho complique y donde hay que mirar bien las cosas. Con lupa. Con lupa, sí, señor. Mire, me dijo el secretario que el único problema que le dé al cargo es que no lo va a poder ver en la mañana. Que no lo va a poder ver. No, él puede poner el cable allá en la... Ya le dije que pusiera el internet. Pues sí, en el internet, el cable allá. No hay problema, secretario. Le ayudamos en esa tarea. Muy bien. Jaron Mosquera Renquifo, ex-candidato a la alcaldía de Quibdó, es diputado de la Asamblea, ex-candidato al Senado de la República, aterrizó en el indecho. Ex-concejal, ex-diputado también. Lo vi en fotos para la Copa del San Juan. Estaba en Andagoya. Sí, acompañando. Bajé un día en Andagoya, no lo vi para allá, bajé por el sábado, si no estoy mal. No, el viernes. Y me encontré con él en el Carmen de la Trato, donde el indecho hizo su acompañamiento a las fiestas. Estaba por todo lado el hombre. Sí, señor. El hombre se echó para allá, para acá, su recorrido. Está bien, es muy bien. Pero el nuevo director del indecho reemplaza al doctor Donaldo Córdoba, que no sigue en el cargo. Se especulaba con que se quedaría un tiempo. Mucho se habló de que se quedaba inicialmente seis meses, luego de tres meses, pero finalmente no se aplazaron. Y que entre otras cosas, que con la ida de Donaldo Córdoba, dejó un muy buen detalle y es que le pagó a nuestra campeona Jennifer Padilla, le hizo entrega de un cheque, donde le estaban cubriendo creo que o la deuda total o parte de su deuda que tiene el instituto con ella. Muy bien. A ver, ¿hay más? No me repita tanto el doctor Jalos, que no está en campaña. Ocho 24. Mire, tenemos un gabinete, por lo que he visto en las fotos, casi que totalmente político, ¿no? Sí, pero gente bien formada también. Hay que decir, Jairo, que hay un encargo que es en Cultura. Encargaron en Cultura y en Factura de Gabinete. En Factura al doctor Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez. Se convirtió como en el fusible de la regobernación. El fusible que utilizaba antes de la que se quemaba para salvar el equipo, para salvar el televisorcito, para salvarlo. ¿Sabe cómo se le llama en la cuestión bancaria el supernumerario? Supernumerario. ¿Usted qué sabe? Reemplaza allá, reemplaza acá, reemplaza allá. ¿Todero? Todero, sí. El hombre Ricardo Rodríguez. Estoy encargado de la Secretaría de Cultura. ¿Por qué hay tantos problemas para nombrar en Cultura? La verdad, Jairo, no, no, no conozco, no sé qué esté pasando. Tengo entendido que el gobernador quiere una mujer ahí. Eso es lo que... Tengo entendido que el gobernador quiere una mujer ahí. Y es bueno que nombre una mujer. Sí. Cuidado con San Pedro Clavera, porque nos aparece ahí. En este tema de Gabinete, en este tema de Cultura. Y en lo de Gabinete, creo que el hombre quiere una persona de la región de... ¿Del Sahón? No, 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 de acá del Darién. ¿Del Darién? Del Darién, sí. O sea que, mire, por lo que estoy viendo, el gobernador no se reservó cargos propiamente para él. De confianza. Mire, supe de... Porque, por ejemplo, yo en jurídica nombraría a alguien de mi entera confianza. Lo mismo que en Hacienda. No, 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 no sometería esos cargos a la repartición política. Ese cargo, por ejemplo, no lo sometería a repartición política. Uno esperaría que el jefe de Gabinete fuera también alguien de las entrañas del gobernador. Desde mucho acercamiento. Encercamiento. Mire, Hacienda. Hacienda. El hombre se desprendió. Sí, claro, se desprendió. Y está cumpliendo compromisos del tema político. Al menos arrancando. Al menos arrancando. Sí, claro. Mire, supe a finales de diciembre que el hombre le estaba entregando los secretarios de despacho a los partidos políticos, no a nombre personal, ¿no? Como lo hacen algunos gobernadores también. Sino que consultó con los grupos políticos que les entregaran un candidato y de ahí escogían. Bueno, no vi, no vi, no vi imágenes. La infraestructura, no tenemos imágenes, pero fue un muchacho, creo que su ingeniero arquitecto es del municipio de Nuquí, que es el secretario de infraestructura del departamento. ¿Nombraron o no en Aguas? Mire, en Aguas le tengo el nombre, Iber López. No, no, sigue, no es el nombre, es si nombraron, eligieron o no han elegido. No, es que mire, recuerda usted que en Aguas, en Aguas... Es que eso es lo que se presta para malas interpretaciones. Si no se han reunido los que eligen, ¿cómo saben que es Iber López? Exacto, es que ya ha ido la explicación, Jairo. Recuerda usted que en Aguas del Chocó hay cuatro alcaldes que son representantes de las regiones del departamento y el gobernador que son los que conforman la junta directiva y quienes nombran o eligen, escogen al gerente de Aguas del Chocó. Si no se han reunido, no ha habido todavía la primera reunión, ya hay nombre para eso. Y el voto de los alcaldes vale igual que el del gobernador, ¿cierto? Claro que sí. Además que como todo, se indagó imponer la voluntad del gobernador, porque si los alcaldes quisieran, los alcaldes impondrían el... Claro, claro que sí. ¿Quiere que le dé nombres para el tema de cultura? A ver. Me hablan de Francisca Pacheco, de... Mérito político, de la información, le gusta el tema. De Minga. Ella quiere ser secretaria de cultura, le gusta el tema. Minga Maya, sí. También ya pasó por ahí antes de ser secretaria. Y de Ana Garejo también, que no salió a la sociedad. Que ya, que también ya estuvo ahí. Que ya pasó por ahí. Ya estuvo por ahí. Esos tres nombres se conocen, pues, para... Que quieren ser secretarías de cultura. Las tres conocen el tema. Sí, claro. Las tres conocen el tema. Alguna experiencia tienen sobre el particular. Así es que yo creo que en cualquiera de las tres que recaiga, que haría en buenas manos el cargo. ¿Usted tiene inclinación por alguna en particular? No, inclinación no. Desde que sea una persona que haga bien las cosas, que represente bien a la gente, a la cultura, a los artistas, a los que se preocupe por ellos, puede ser cualquiera de las tres. Y este no lo mostramos tampoco. Mira, este fue el primero. Bradley González, el secretario general. Este fue el primero que llegó a su cargo, el primero que nombraron al doctor Bradley González, que fue uno de los coordinadores de las comisiones de Empalme. Sí, señor. Ahí está como... Es que voy a corregir algo. Me están... Planeación es su nombre. Planeación es un muchacho en UQIP. Infraestructura es una dama. Para corregir ese detalle. Funcionaria de la invidación. Está, entre otras cosas, en... No sé si ya se haya posesionado, porque estaba el gobernador pendiente para poderla tener en su secretaría, pues como secretaría de infraestructura, una persona con experiencia. ¿Podemos escuchar, si quiere un minuto, al gobernador? Sí. Por favor. Yo voy a pasar a... a leer... los... los colaboradores en este próximo gobierno a efecto de que nosotros podamos hacer una... iniciar... iniciar una... una buena... una buena administración departamental. Entonces, yo les quiero decir, nuestro secretario general, una persona... joven que ha venido trabajando los diferentes... procesos... no únicamente políticos, sino también administrativos, con gran experiencia, para que nos pueda colaborar en una cartera demasiadamente importante en... en aras de que podamos hacer una buena administración. Y en ese... en esa cartera vamos a designar... o se ha designado al doctor Branly González, quien hoy me acompaña aquí en esta rueda de prensa, para... efecto que él sea nuestro secretario general. donde yo les pido que... desde... desde sus quehaceres periodísticos, ustedes nos le brinden todo el apoyo y desde aquí a la administración también debemos brindarle todo el apoyo a la prensa para así mismo nosotros generar una buena... una mejor función. En... en la Secretaría del Interior tenemos una persona... hemos designado al doctor John Alessander Mosquera, es un joven abogado, especialista en derecho administrativo y que está haciendo maestría en derecho administrativo donde... se le va a asignar una tarea demasiadamente importante en el tema de víctimas, en el tema de... de lo que es el posconflicto, en el tema de lo que es la seguridad, para efecto de que nosotros podamos generar una confianza a una población. En Hacienda Pública, una persona con mucha... mucho recorrido administrativo, el caso de Ricael Córdoba Liscano, el doctor Ricael Córdoba Liscano va a ser nuestro Secretario de Hacienda con una visión, no únicamente una Secretaría de... de firmar cuentas, no. Nosotros, la Hacienda Pública tenemos que convertir en lo que verdaderamente es. Lo que verdaderamente es. el desarrollo económico, la Secretaría de Desarrollo Económico, tenemos el doctor Roque Rentería, de aquí de... de Medio Atrato BT, quien nos va a... 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 a trabajar unos temas importantes, eh... temas, eh... en materia de agricultura, temas en materia minera, que... que necesariamente tenemos que nosotros reactivar nuestra economía a efecto de que podamos hacer las grandes inversiones como se ha venido hablando con el gobierno central. En la Secretaría de Salud, eh... esta... se ha designado, eh... para esta Secretaría a la doctora Ciris Sánchez Montedioca, que va a trabajar la cartera. Mañana tengo una cita con el viceministro de... de... de salud, a efecto de que nosotros miremos cuál va a ser la verdadera política de salud que se requiere frente a lo que es el departamento del Chocó y trabajaremos temas muy puntuales.